Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Yo tengo aquí a mi amigo Tony otra vez, mi colega Tony que es un amante fanático del cine y que hoy nos va a hablar de una de las... bueno yo no soy muy cinéfilo, ya lo he dicho muchas veces, pero en este caso de una saga que me encanta, que es la saga de Star Wars. Entonces Tony, ¿qué nos tienes que contar de Star Wars? Muy buenas Gonzalo, muy buenas a todos. Pues nada, para empezar quisiera puntualizar una cosita, no es que sea una película o una saga más. Posiblemente, y sin el posiblemente, es la saga más importante de toda la historia del cine, Gonzalo. Directamente. Directamente, sin paños calientes. ¿Por qué? ¿Por qué es la saga más importante de la historia del cine? Por la esencia que tiene la saga, ¿de acuerdo? La esencia. Y antes de todo, me gustaría dejar claras dos cositas, porque bueno, ya sabemos que últimamente hay bastantes vídeos, ¿no? Pues criticando, hablando, opinando y destripando la saga de Star Wars. Nosotros, aquí en El Oído del Lobo, no es nuestro estilo. Nosotros vamos a hablar y vamos a hablar de Star Wars y vamos a explicar por qué para nosotros es la saga más importante de la historia. Vamos a explicar la esencia de Star Wars, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres ver un vídeo más de Star Wars, de cómo critican o cómo todo, este no es tu vídeo. Este no es tu vídeo. Este no es tu vídeo, ¿de acuerdo? Porque para nosotros, desde el primer guión que se hace en los 70 hasta el último muñeco que hacen en esta última película, todo es Star Wars, porque todo mantiene la esencia. A pesar de Walt Disney, a pesar de todo lo que ha pasado... A pesar de que Disney se empeñe en hacer merchandising de esto, la esencia de Star Wars es tan fuerte... Que no se pierde. No, no, es imposible. No han conseguido prostituirla ni adulterarla, sigue ahí. Es imposible, ¿vale, Gonzalo? Y me imagino que querrás saber... ¿Cuál es la maldita esencia? ¿Cuál es la esencia, no? Bueno, pues mirad, la esencia, para explicar la esencia de Star Wars, tenemos que... Quiero que una palabra resuene un poco en los cocos de la gente, ¿no? La palabra que quiero es maniqueísmo, ¿de acuerdo? Es un tecnicismo, pero bueno, lo voy a explicar. El maniqueísmo es la lucha eterna entre el bien y el mal, Gonzalo. Esa lucha perenne, eterna... Luz y tinieblas. Exactamente. Esa es la esencia de Star Wars. Y no es una lucha solo exterior, no es una lucha de batallas, del bien contra el mal, de peleas, de grandes peleas con sable láser, ¿no? Es una lucha interior. Ocurre dentro de uno mismo. Ocurre dentro de uno mismo, ¿de acuerdo? Y de hecho, para plasmar la lucha interior dentro de cada uno, me gustaría explicaros la lucha, esta interior que se produce en cuatro de los grandes personajes de la sala de Star Wars. Pues mira, en primer lugar, antes de meterme en faena, me gustaría hacer una mención a uno de nuestros colaboradores, uno de nuestros grandes amigos aquí en el aullido, el señor Benja, Ragnar, que bueno, por circunstancias no ha podido estar esta vez con nosotros, pero bueno, sigue estando en la sombra y sigue ayudándonos. Sin él no serían posibles estos episodios del cine y la vida. Totalmente, totalmente. Mi pasión por el cine es palpable, pero es un gran amigo y un gran colaborador para mí, que me ayuda mucho en todo esto. Y bueno, dicho ya la mención, ¿de acuerdo? Os voy a decir los cuatro personajes, cómo se enfrentan ellos mismos a esta lucha interior entre el bien y el mal. En primer lugar, tenemos a Leia, la princesa Leia, la gran princesa Leia, ¿de acuerdo? Leia, no vamos a decir cosas que nadie dude de Leia, todos sabemos quién es Leia, pero Leia tiene una peculiaridad en la historia. Leia acepta su destino desde el principio. Ella sabe cuál es su destino, sabe cuál es su posición en la historia y está dispuesta a hacer los sacrificios porque ya sabe cuál es su papel en la historia, o sea, coge el destino y lo afronta. Y se afirma en él, lo afronta y no hay... De acuerdo, él sabe cuál es su destino. De hecho, si tuviéramos que quedarnos con una palabra para definir a Leia, sería esperanza. La esperanza es Leia, ¿vale? Y todos sabemos que Carrie Fisher nos dejó este mismo año, ¿no? Así que un saludo y Leia, que la fuerza te acompañe. Allá donde estés. Espero que nos reunamos lo más tarde posible. De acuerdo, entonces Leia, de acuerdo, para hacer un resumen, sería una persona que acepta su destino y que lo coge y lo afronta. Y es la esperanza en esta historia, ¿de acuerdo? Luego tenemos otro gran personaje, posiblemente el personaje más carismático de la saga de Star Wars, que es el señor Han Solo. Yo le diría que es de los más carismáticos de la historia del cine. Pero escúchame, ya no es carismático, es el más molón. O sea, es un tío, Gonzalo, que va vestido de cowboy en el espacio. O sea, va como un cowboy en el espacio. Con su chalequito. Con su chalequito ahí de cowboy, sus dos pistolas. Luego lleva un compañero rarísimo, alto, que nadie sabe lo que dice. Solo le entiende. Solo chubaca, que habla... Solo le entiende él. Es un tío molón, rebelde. Ahora lucho, ahora no. Ahora os voy a ayudar. Ahora no os ayudo. Entonces, es molón y para mí es de los que más me gusta de la saga, pero tiene un problema, Gonzalo. Es una persona que no afronta su destino. Anda, mira. No afronta su destino. O sea, lo confrontas un poco a ella. A veces, exactamente, a veces ayuda al bien, a veces paso, este no es mi lucha, a veces sí. Digamos que es una persona rebelde, rebelde. Es una persona que a veces sí, a veces no. Entonces, si me tuviera que quedar con una palabra para definir a Han Solo, sería rebeldía. La rebeldía es muy normal. Sí, pero fíjate que al final, es verdad que él, a veces sí, a veces no, tiene esa lucha interior, pero al final cuando se pone del lado de los rebeldes, valga la redundancia, ya lo da todo. Sí, pero... No deja de molar, no deja de molar. Ahondándolo todo, es un personaje que su rol es dudar todo el rato. Aún hasta el final, él duda. Él no dice, sí, es mi lucha, pero es que a mí me mola también el otro lado. O sea, está como dudando, es verdad. Es un personaje rebelde. Es verdad que es muy atrayente, porque la rebeldía es muy atrayente, Gonzalo. Sí, se resulta como rockero, como molón. Entiendo que a las chicas les llama la atención a todas. Entonces, él sería la rebeldía en esta historia, la rebeldía. Luego, en tercer lugar, tenemos, si antes hemos dicho, acabamos de decir que Han Solo es el personaje más carismático, en el tercer lugar tenemos al personaje más intenso de la sala de Star Wars. Es el señor, señorito, Anakin Skywalker, mundialmente conocido como Darth Vader. O sea, Anakin ya no es el más molón o eso. Es el personaje más intenso. De hecho, hasta en la saga de Star Wars, su nacimiento está destinado para equilibrar la lucha. Para equilibrar la lucha entre el bien y el mal es su nacimiento. Pero tiene otra peculiaridad, igual que Han Solo. Llegado el momento en el que tiene que posicionarse, Gonzalo, en el que tiene que elegir su destino, de acuerdo, fracasa. ¿Sabes por qué fracasa? Donde Han Solo no fracasa, porque Han Solo no fracasa, Anakin fracasa y se convierte en el señorito. ¿Sabes por qué fracasa? Porque elige el camino rápido, el camino fácil. Elige la oscuridad, el llegar al poder a través de lo rápido. El camino que no es el adecuado, de acuerdo, porque en la oscuridad hay fuerza. Hay fuerza, está clarísimo. Entonces, él elige, exactamente, él quiere la rapidez, él no tiene paciencia, no es paciente y entonces quiere alcanzar el poder lo más rápido posible para tenerlo y usarlo. Entonces elige, si tuviéramos que definir a Anakin Skywalker, aunque bueno, no vamos a destripar nada, es cierto que al final, bueno, la fuerza, hay redención, que siempre te gustó la redención en esta saga, Gonzalo, lo definiríamos con oscuridad. Anakin es oscuridad, ¿de acuerdo? Y es cierto que la saga nos demuestra que en la oscuridad hay fuerza, y hay fuerza intensa. Pero lo que realmente es importante, y todos nosotros sabemos, es que la fuerza y el verdadero poder no está en la oscuridad, está en la luz. Totalmente. En la luz, en la luz está el verdadero poder. Y este nos lleva al cuarto personaje, que para mí es el más, el más importante de toda la saga, el personaje que es el Climax, el personaje definitivo, que es Luke Skywalker. Bien, men, yo pienso lo mismo. Luke es la personificación de la luz. Luke tiene similitudes con Leia. Luke también afronta su destino. Luke le llega al destino y lo afronta, pero con una diferencia con Leia. Leia lo afronta desde sus posibilidades. Leia sabe que tiene que liderar. Leia sabe que tiene que liderar la resistencia. Se va a jugar la vida en la resistencia. Sí, pero lo sabe siempre desde un punto de vista. También tiene sus intereses propios, como es su amor con Han Solo, su no sé cuánto, su familia. Ella tiene otros intereses, pero sabe cuál es el suyo. Luke, aparte de afrontar su destino, lo afronta sabiendo que es un destino de soledad. Es un destino que hay que darlo todo, hay que sacrificar todo. Amigos, familia y todo. De hecho, Luke se tiene que retirar después del retorno del Jedi a una isla desierta, solo, sin contacto con otro ser humano. ¿Sabes para qué? Para preservar la luz, para que la luz no sea corrompida. Porque Luke es la luz, es la personificación de la luz. Entonces Luke está dispuesto a sacrificar todo, Gonzalo, todo, hasta su propia vida, su propia existencia. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por eso, para mí, es tan importante Luke. Y esta es la esencia. ¿Es el personaje quizás más importante, junto con Darth Vader? Sin duda. Es el que hace el equilibrio. O sea, igual que uno nació para dar el equilibrio a la fuerza. Y eso, cuando ya después del retorno del Jedi, parece que el bien prevalece, aparece en unos años de bonanza, falsa bonanza, al final acaba apareciendo la oscuridad otra vez. Y la oscuridad más potente y más corrompida vuelve a aparecer en el mundo. ¿Y a quién van a buscar? A la luz. Y la luz está sola en un retiro espiritual, en una isla. En mi banda, yo diría. Pero bueno. Bueno, no sé dónde es la isla tampoco, vamos a decir, Gonzalo. Pero van a buscarle a él, porque él es la luz. ¿Vale? Y o sea, todo esto es por lo que es importante para mí, la saga de Star Wars, por esta esencia de Star Wars. Por eso te digo que nadie va a poder luchar con ella. Ni siquiera la gente que lo odia, o Disney intentando sacarla. Sí, todas las prostituciones y travestismos a los que vamos a ver que Star Wars queda bocado, no van a poder con la esencia que mínimamente, solo ya hablando de estos cuatro personajes, se ha puesto sobre la mesa, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque esta esencia, Gonzalo, es muy antigua. O sea, es tan antigua como el papel, como la escritura. Es un libro de caballería, Gonzalo. Es el héroe y el dragón, pero aquí el héroe no lleva una espada, una espada de acero, ¿vale? Aquí el héroe lleva otros artilugios y aquí el dragón no tiene escamas, tiene placas de metal, es un destructor, es un imperio, Gonzalo. Un imperio, ¿es verdad o no es verdad? Es un cuento de hadas con todos los valores espirituales que puede tener el cuento de hadas auténtico o el mito o la leyenda ancestral para nuestra época. Es casi un mito tradicional de sabiduría ancestral actualizado gracias a George Lucas. Exacto, y me gustaría hacer una reflexión final, como siempre hacemos, Gonzalo. Quizás lo que más me gusta de la esencia de Star Wars y de esta lucha entre el bien y el mal es que los héroes, realmente no es Luke, ni es Han Solo, ni es Darth Vader, ni es Leia. Los verdaderos héroes son, ni es esta, la mujer está en la última película, ¿no? Es Lo One, una mujer pues sin tener la fuerza, dispuesta a sacrificar todo por el bien. Los verdaderos héroes son las personas anónimas que ayudan a Luke, que ayudan a Leia, que mueren sin una mención, ni siquiera. Sí, no los incorporamos a nuestra. Que mueren para que el bien y para que la luz prevalezca, como nosotros aquí en el aullido, todos estos espectadores que tenemos, ¿de acuerdo? Y que nos escuchan y que están dispuestos a seguirnos y a apoyarnos para luchar contra el mal y que la fuerza prevalezca. No lo ves así. ¿Cómo no lo voy a ver así, tronco? Yo qué sé. Oyéndote así hablar, no me quedas sino decirte una última cosa y lo sabes, tronco. Fuerza y honor. Fuerza y honor, Gonzalo.